Hola, exploradores cósmicos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, nos embarcaremos en un fascinante viaje a los confines del universo, donde el radiotelescopio ALMA ha revelado sorprendentes secretos sobre la galaxia espiral más antigua conocida, BR1335-0417. Este descubrimiento no sólo arroja luz sobre los inicios del cosmos, sino que también brinda información crucial sobre los orígenes de nuestra querida Vía Láctea. Antes de sumergirnos en las revelaciones cósmicas, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún detalle. ¡Vamos! Imaginen viajar en el tiempo cósmico, hace más de 12.000 millones de años, a una era en la que BR1335-0417 estaba en pleno apogeo. Gracias a ALMA, los científicos han detectado por primera vez ondas sísmicas en esta antigua galaxia, proporcionando una visión sin precedentes de su formación. Ondulaciones en el disco de la galaxia sugieren eventos externos, como la entrada de nuevo gas o interacciones con galaxias vecinas más pequeñas, alimentando la formación estelar. La estructura en forma de barra observada en el disco de BR1335-0417, la más distante conocida hasta ahora, agrega otro elemento intrigante. Esta barra puede influir en el movimiento del gas, dirigiéndolo hacia el centro galáctico y potenciando la actividad estelar. Estos hallazgos desafían las expectativas, ya que se consideraba que las estructuras espirales eran raras en los inicios del universo. BR1335-0417, al ser una galaxia antigua, es un verdadero tesoro para los astrónomos en busca de pistas sobre la evolución cósmica. El equipo de investigadores, liderado por Takafumi Tsukui de la Universidad Nacional Australiana, se sumergió en las observaciones de ALMA y las combinó con simulaciones por computadora para reconstruir la fascinante evolución de esta lejana galaxia. Sorprendentemente, a pesar de tener una masa similar a nuestra Vía Láctea, BR1335-0417 forma estrellas a una velocidad cientos de veces más rápida, desafiando nuestras comprensiones previas del proceso de formación estelar. En conclusión, BR1335-0417 nos brinda una visión privilegiada de la historia cósmica, desentrañando misterios sobre la formación estelar en una galaxia antigua. Gracias a ALMA y a la dedicación de los astrónomos, estamos más cerca que nunca de entender cómo las galaxias se transforman con el tiempo. Si están tan emocionados como yo acerca de estos descubrimientos, dejen sus comentarios abajo, compartan el vídeo, y por supuesto, no olviden suscribirse para más aventuras por el universo. Hasta la próxima, ¿exploradores estelares? ¿Contrares? ¡Contrares! ¡Contrares!